Música Bueno pues estamos en la segunda parte con estos fenómenos Estamos aquí chicos Esto es un infierno Como terminamos esto Hostia, el cohete, el cohete chicos El cohete ese que vimos ayer Suspendió en el aire Exactamente, lo dejé profesional eh Joder profesional Vamos chicos No vendrán por atrás Abrazo 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 Madre mía No ha dado tiempo ni a cabrearse Dios, 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 Dios ¿Dónde estás? Aquí dios, esperaros que no subo Entra, entra Tú entra corriendo Dios no veo nada, no veo nada, no veo nada Voy a morir, voy a morir, voy a morir Uy No veo nada Vete, vete Ahora viene otra vez no Es, eh Recuerdo que tenéis que ir hacia el ordenador Que quedan quince segundos Ahí va Espera, espera, va al ordenador Estoy aquí con el lanzagranadas Pero pobre venga Pero es que no me carga muy rápido Siete, seis, cinco Cuatro, tres, dos, uno, cero Mierda, si no tengo bala de la medrelleta Su puta madre Eh Si The rocket is launched Aquí tiene otro la lanza granada Hacking procesa, dice No, si ya es demasiado tarde ya Madre mía ¡Mira cómo vuela! ¡Mira cómo se va! Pero qué estilo el cohete Qué velocidad, qué... Dios mío Coge, que te dejo ahí cargadores también Alonso Ya estaba curándome Uy, he desaparecido el cohete Bueno, pues... Uy, mira He aparecido otra vez Claro, cómo no Me compí Vale, pues... He perdido mi arma de destrucción masiva ¿Cuál era el...? La escopeta Ven, estás aquí Lo ha visto yo en el suelo antes ¿Ah sí? No, ¿Dónde? Está aquí, ven ¿Dónde? ¿Dónde? Esta es la que te gusta, ¿no? A la entrada, ven ¿Esta es? ¡Esta es! ¡Sí! Si lo ha visto yo antes, tío La ha soltado, tío No puede ser ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ay, que no me la coge! Ahora sí Estoy contento Estoy feliz Este se ha dormido aquí, eh En la hora extra ¿Qué te ha pasado? Se ha dormido ¿Te cura un poco? Ha perdido la cabeza Yo estoy intentando descifrar esto Los gráficos Es cuando dice Te ha dejado la cabeza en la mesita ¿No ves? Jajaja 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 Maneche Me voy a coger la katana Y dice Hay, y esta es dejar la cabeza en la casa ¿Aquí también salen? este parece que le envidió y también lo ha dejado ¿Desapuertas salen? Eh, unos cuantos Bueno, acuerdo Pero cuantos Lanzagranadas Preparado Eh... si va a ser lo mejor A ver, veniros pa'cà pa detrás mio Que si no no voy a ver nada con el humo O sea, traje Quintete de ahí, Alonso Mira, aquí pone que ponga el traje de cosas Eh, eh, eh Eh, eh, poned detrás Poned detrás mío, detrás mío, que si no voy a ver con el humo Lo que yo os decía, es que el traje es bueno Coño Uy, cuánto salen Uy, Dios mío, te va a hinchar, eh Coño, pero no decía cosas que salió Balas, balas Balas Ahí, ansia, tiraros Hombre, no, mi chaleco, mi chaleco ¿Y ahora qué? Coge, Iván, si quieres Ya, si ya tengo aquí Vaya, si hay un puñado Bueno, pues yo aquí, cubro A la 6 ¿Sabes lo que me estoy temiendo? Oh, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo aquí tengo el sonido bajado, sin que decírmelo Soy una patriarca, ¿no? Ya, si salía por arriba, ¿te acuerdas? Por las montañas Sí, pero, vale Pero se queda bogeado, ¿no? No, se queda arriba Y baja y te da candela Pero no tiene mucha vida Aquí estamos tres personas ¿Dónde está? Eh, invisible Ah, que empieza a salir Ya van a salir Dios mío Vamos, chicos Cubrid los flancos Dios quiera que no caiga en la lava Estoy dando mucho Eh, eh, de lo que es, mano ¿Qué coño? Ah, sí Es como lo habéis llamado Eh, es que De los que disparan Ese hay que poner el mote, ¿eh? Es el único que no tiene Vaya Vaya, yo le llamo al pistoleto Terminator Si, pero sabes el fallo de ahora, ¿no, tío? ¿Cuál? Como... Como no está el cohete No hay la misión secundaria Buah Tiene el cohete, ¿verdad, tío? Claro, no lo habéis dado al... ¿A la E? Claro Yo lo paré cuando quedaban dos segundos Por eso lo pillé medio volando Joder, macho La mierda Edu Edu, Edu Edu Muere, muere Se le queda nada de vida al Edu ese Uh, hostia A mí me han disparado, ¿eh? Desde arriba, desde arriba están Es posible Están averronchados contra el rocaja vivo, chicos Vamos, vamos No hay una situación ahí, de... Joder Lo que me encanta de estas... Abrazo, 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 abrazo Vale, vale No No Alonso Corre Huye Vengo, 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 vengo Ya está La mierda Eso es lo bueno de esta escopeta Que revienta Pero las balas Parecen diésel Si, eh Pero que me ayudáis, chavales Que me están fundiendo el caca Ay, yo estoy cargando Toma, toma No tengo balas, voy a cambiar Dios mío No recordaba que salieran tantos Si, pero es que estamos tres También, es verdad Tío, no se queman en la lava o que vaya... vaya buqueo Vamos, que quedan 18 WTF Que salga uno, que salga uno Quiero uno Se me van a tirar desde arriba ya Quiero uno Cubridme un momento, chavales Vale, yo te cubro Pero si sale uno me lo dejáis ¿Patriarcha ya? No creo, ¿no? ¿Si? ¡Uy va! ¿Dónde lo has visto? Ah, no, no, es del pistolero Es su compi Claro si Vale, es que mira la puntuación Voy Por eso ha dicho el camino, ¿no? Por eso he dicho Que baje, que baje Parece un canario ahí enganchado Lo quiero, lo quiero para mí, lo quiero para mí ¿Dónde está? Ha bajado Lo quiero para mí, lo quiero para mí ¿Dónde vas? Que no hay cohete Vato loco perdido por ahí Ves para aquí ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Para allá, por al final Por al final ¿Dónde está? No sé Creo que le he dado Sí, aquí, aquí Lo quiero para mí ¿Dónde está? Le queda ya nada, un tiro, tío Para mierda Lo quiero para mí Si le queda nada, ¿cómo que no lo han matado ya? Víjalo Al tiro que morís ya, ¿no? Víjalo 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 La mierda, coño No, te lo has cargado tú No Eso no Es lógico Espérate Que este lo quiero yo Este lo quiero yo Se me ha quedado en tercera persona esto, tío Espera, espera, espera No puedo apuntar así No, pero no Vale Dale No hay secundaria, ¿no? No, claro Pero en la secundaria no podemos salir ¡Joder, joder, cuchi, cuchi! Sí, te están masacrando un poco Sí, parece Ok Vale Vale